Robert Moore, soldado simple americano Se encontraba a 200 metros bajo el agua en la costa indochina Junto a otros 88 tripulantes del submarino Vaya SS 318 Los japoneses se estaban acercando Un avión japonés se dio cuenta de nuestra presencia Entonces tratamos de bajar lo más posible Apagamos todo lo eléctrico para no ser detectados Pero 3 minutos después se desataron todas las furias del infierno sobre nosotros Las bombas japonesas caían a gran cantidad Es cuando aún no habíamos alcanzado una profundidad suficiente Se nos había ordenado permanecer inmóviles en nuestras literas Yo estaba tan aterrado que apenas podía respirar Y me continuaba a repetir Esta es la muerte Esta es la muerte Ese infierno de bombas duró 15 infinitas horas Durante ese tiempo que me parecieron millones de años Me pasó toda la vida por delante Recordé todas las cosas malas que había hecho Y todas las cosas absurdas que me habían preocupado Había sido empleado de banco antes de incorporarme a la marina Y de verdad me preocupaba por cosas insignificantes Recordé toda la preocupación que me daba una cicatriz que tenía en la cara Es que en el momento sí parecían cosas muy importantes Pero encerrado en ese submarino a 200 metros de profundidad me di cuenta que eran insignificancias absurdas Me prometí en aquel momento que si volvía a ver el sol y las estrellas ya no me preocuparía nunca jamás por nada Aprendí más sobre el arte de la vida en esas 15 terribles horas que en toda mi vida anterior Un aforismo legal muy conocido dice La ley no se ocupa de minucias Y tampoco nadie que quiera paz interior debería preocuparse por ellas Hace 24 siglos Pericles decía Señores, nos detenemos demasiado por insignificancias Tenemos que tener siempre muy clara una cosa en la mente El 99% de las cosas que nos preocupan no pasan jamás Michelle de Montaña alguna vez dijo Mi vida ha estado llena de terribles desdichas La mayoría de las cuales nunca ocurrieron Es que no creas que puedes saber lo que va a pasar Hay demasiadas fuerzas que afectan al futuro Las compañías de seguros ganan innumerables millones con la tendencia de todos a preocuparnos por cosas que raramente suceden En Longspark en Colorado salian los restos de un árbol gigantesco Estuvo en pie por más de 400 años Fue golpeado a lo largo de su vida por más de 14 rayos Y resistió las tormentas de todos esos 400 años Y se mantenía fuerte y orgulloso Lo que finalmente provocó su muerte fue algo muy emblemático Un ejército de termitas lo mató lentamente Gradualmente destruyeron su fuerza interior Mediante minúsculos pero incesantes ataques Ese gigante que no había cedido a mil tempestades Al fin fue derrotado por minúsculas termitas que podrían ser aplastadas con un dedo Lo mismo le pasa al hombre Podemos aguantar mil tempestades Pero las pequeñas tonterías de todos los días nos pueden consumir por dentro Y es que también tenemos que tener muy presente una cosa Y eso es que por más difícil que pueda parecer tu vida Probablemente el 90% de las cosas están muy bien Si queremos ser felices y dejar de estar afligidos Tenemos que concentrarnos en ese 90% Y es que es verdad Nos debería dar vergüenza olvidar lo rico que somos Piénsalo ¿Venderías tus dos ojos por 20 millones de dólares? ¿O tus hijos? Eso a mi hermano si lo vendería por unos 2 mil dólares Más o menos 2 mil, 3 mil quizás No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos viene a faltar Entonces la moraleja es Contemos nuestros bienes, no nuestros problemas Sir William Osler, padre de la medicina moderna decía El secreto para llevar una vida sin preocupaciones es ser como un barco Que en caso de que se accidente puede cerrar y aislar sus partes en compartimientos estancos Porque justamente nosotros somos como barcos Pero nosotros hacemos un viaje mucho más largo Y la mejor manera para garantizar la seguridad del viaje es vivir en compartimientos estancos al día Lo que quiere decir Sir William Osler no es que esté prohibido pensar en el futuro Sino que el mejor modo para prepararse a lo que viene es concentrarse soberbiamente sobre el trabajo del día de hoy No ganas nada preocupándote, tú simplemente haz lo mejor que puedas Horacio decía Para el hombre sabio cada día es una vida nueva Hace muchos años un filósofo sin un centavo deambulaba por un país pedregoso donde la gente se ganaba la vida de manera muy dura y con mucho esfuerzo Un día se congregó una multitud a su alrededor en la altura y el filósofo pronunció el que constituye probablemente el discurso más famoso de todos los tiempos Si trataste de intuir de qué filósofo estábamos hablando probablemente adivinaste Donald Trump No os cuidéis pues del mañana porque el mañana cuidará de sus propias cosas Cada día trae su afán Están diciendo desde la dirección que el filósofo no era Donald Trump Era Jesús Yo hubiera jurado que era Donald Trump pero Era Jesús Peaky Blinders Hay una parte de esta serie que yo considero la mejor serie de todos los tiempos En la que el emblemático protagonista Thomas Shelby está fumando un cigarro y tomando whisky irlandés En lo que espera que se tendrá que enfrentar a momentos con la banda rival del poderosísimo Billy Kimber El barista le pregunta que si iba a volver a buscar a Grace La mujer de la que se había perdidamente enamorado pero que lo había traicionado porque era una espía de la policía Y Thomas Shelby contesta No, ella pertenece al pasado y el pasado no me concierne y el futuro tampoco ya me interesa Y el barista le contesta Pero Thomas algo te tiene que importar, ¿qué es lo que te importa? Y Thomas Shelby contesta El minuto del soldado En la batalla es todo lo que tienes y todo lo anterior es nada Y todo lo que venga después, nada Vivimos en el instante presente ¿Qué es eso? Solamente un instante Un instante que se encuentra entre las dos eternidades del pasado y del futuro El misterio es que vivimos entre dos eternidades pero no podemos vivir en ellas Sino que vivimos siempre en un solo instante Una de las mayores tragedias de la vida es la tendencia que tenemos de escapar de la vida De vivir en el pasado o en el futuro Tal cual como no debemos preocuparnos del futuro tampoco nos debemos preocupar del pasado Un profesor entró al salón con una botella de leche y la rompió en frente de sus alumnos Y les dijo La leche se ha perdido No hay nada que podamos hacer para recuperarla La moraleja es que no debemos llorar sobre la leche derramada No sirve de nada No tiene sentido Como los barcos Tenemos que cerrar esas puertas de hierro al pasado y al futuro Y vivir en compartimientos estancos de día por día Les comparto una adaptación de un poema que Dale Carnegie incluye en el libro Que para mí es una de las cosas que más vale la pena de todo el libro Es que uff La idea que transmite La idea de solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy seré feliz Solo por hoy voy a aceptar las cosas como son Y no voy a tratar de forzarles para que se adapten a mis deseos Solo por hoy cuidaré de mi cuerpo Y lo ejercitaré Y lo atenderé Solo por hoy trataré de vigorizar mi espíritu Aprenderé algo útil O leeré algo que me requiera esfuerzo o meditación Solo por hoy voy a ejercitar mi alma Haré algún bien que nadie descubra Solo por hoy tendré un rato tranquilo Un rato para mí Un rato para estar yo bien conmigo mismo Solo por hoy trataré de ser agradable Y tener el mejor aspecto que pueda Solo por hoy trataré de vivir únicamente este día Hoy no tendré temor de ser feliz De disfrutar lo bello De amar Y de creer que los que amo me aman Uff Y si haces esto todos los días Este poema vale todo el libro Todo el libro ¿Te gustaría tener una receta rápida y probada Para enfrentar las situaciones de preocupación? ¿Una sencilla técnica que podrías empezar a usar desde ahora mismo? Pues Dale Carnegie nos propone el método elaborado por Willis Haviland Carrier El brillante ingeniero que creó la industria del área acondicionado Prácticamente el método es el siguiente Paso número uno Analiza atentamente qué es lo peor que te puede pasar ¿Te van a fusilar? Paso dos Aceptar el escenario del peor de los casos si resulta necesario Y cuando haces eso O sea cuando te rindes a un destino inevitable Pasa algo inesperado Generalmente sentirás una liberación impresionante Que te permitirá ser lúcido y solucionar las cosas de la manera más lógica Es casi como si fuera un truco que te da la posibilidad de pensar Sin el efecto narcotizante de las preocupaciones Y así poder completar el paso tres Tratar de salvar lo salvable Concentrándote diligentemente en mejorar lo que sí se puede mejorar La verdadera paz del espíritu viene de la aceptación de lo peor La verdadera desdicha no es ser ciego La desdicha es no ser capaz de soportar la ceguera Hay árboles duros que ante una tormenta de nieve se resisten con fuerza hasta que se quiebran Pero los árboles siempre verdes sobreviven porque saben doblarse y cooperar con lo inevitable A veces en la vida hay que saberse doblar como un sauce y no resistir como un roble Necesitamos tener la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar El valor para cambiar lo que sí podemos cambiar Y la sabiduría para discernir la diferencia entre las dos situaciones Recuerda siempre una cosa La mejor manera para resolver tus preocupaciones es entenderlas Y conocer los hechos Si nos proponemos analizar los hechos de manera imparcial Las preocupaciones por lo general se disipan a la luz de un mejor conocimiento de la situación Además escribir los hechos y las probabilidades objetivas te ayuda a darte cuenta Que muchas cosas de las que nos preocupan son inclusive menos probables que muchas cosas mucho más peligrosas Que ni siquiera te preocupan Ni Einstein puede conseguir la respuesta correcta si antes no sabe los hechos En pocas palabras tenemos que consignar precisamente por escrito qué es lo que nos preocupa Consignar por escrito qué es lo que podemos hacer acerca del asunto Y comenzar inmediatamente a llevar a cabo lo que decidimos que vamos a hacer Porque llega un momento en el que cualquier investigación o meditación ulterior resulta dañosa Por eso una vez tomada la decisión tenemos que actuar decididos y no voltear hacia atrás Y bueno, llegamos a la parte del video en la que resumí un poco los consejos un poco más prácticos del libro Ocúpate, no preocúpate Es completamente imposible para cualquier ser humano por más brillante que sea pensar en más de una cosa a la vez ¿No lo crees? Vamos a hacer un experimento Cierra los ojos y piensa en la estatua de la libertad y en qué vas a hacer mañana por la mañana al mismo tiempo Te daré un par de segundos para intentarlo ¡Espera! Es que se me estaba olvidando recordarte que te inscribas a mi canal y pongas like para... Es que eso me ayudaría muchísimo a crecer, aunque sea poco a poco Y bueno, es todo lo que te quería recordar Y muchas gracias y perdón por la interrupción Ya puedes seguir pensando en las dos cosas al mismo tiempo si puedes Bueno, se acabó el tiempo del experimento Dudo muy seriamente que lo hayas logrado Al menos no creo que lo hayas logrado hacer pensar las dos ideas exactamente contemporáneamente en el mismo instante La moraleja es exactamente lo mismo pasa en el campo de las emociones Es muy difícil que nos sintamos a la vez muy entusiasmados por algo que estemos haciendo muy interesante Y abrumados por alguna preocupación que traigamos Porque generalmente una de las dos emociones expulsa a la otra George Bernard Shaw decía Somos infelices cuando tenemos el tiempo de pensar si somos felices o no Entonces la verdad muchas veces sí conviene mantenerse ocupados Actuar para sentirse y no sentirse para actuar Como decíamos antes, generalmente lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo van de la mano Entonces, aunque es verdad que no podemos modificar enteramente nuestras emociones con solo la decisión de hacerlo Sí podemos cambiar enteramente nuestras acciones Y cambiando nuestras acciones podemos influir enormemente en nuestros sentimientos Es un truco que parece tonto y sencillo, pero es increíblemente poderoso Trata de ponerte a cantar y sonreír cuando puedas Y tú mismo verás si te funciona o no Descansarse antes de cansarse Tenía ganas de explicar este concepto con una experiencia muy personal En enero de este 2020 yo me encontraba de vacaciones en un lugar fantástico aquí en México Mazunte La pasaba leyendo todo el tiempo en la alberguita panorámica con vista al mar Desde donde podías ver las ballenas Viendo hacia el mar me sumergí hasta el cuello con solo las manos de por fuera para poder leer mi libro El problema es que si te quedas demasiado tiempo bajo el sol Te puedes convertir en un pollo rostizado humano Un pollo rostizado humano Estar demasiado tiempo bajo el sol va a provocar que te quemes O que te sientas mal Pero yo lo que hacía es a cada ratito dejaba mi libro en la bardita Y me sumergía completamente y me refrescaba un ratito y me relajaba Literal No pasaban más de 5 minutos sin que me sumergiera Y me quedaba un buen rato Relajándome y refrescándome Además de que disfruté muchísimo la lectura en aquellos días Me di cuenta que me quedaba leyendo muchísimo más tiempo De que generalmente aguantaba sin perder la concentración Se me estaba acabando el oxígeno En la vida nos pasa como a mí en la alberca Queremos producir y producir y producir Lo más posible pero sin descansar Y eso es contraproduciente Si no te descansas del calor y de la luz Que metafóricamente son el trabajo y el estrés Te vas a quemar Y si te quemas probablemente ya no te podrás quedar en la alberca leyendo O en este caso trabajando o produciendo Es decir Por tratar de no detenerte e ir más rápido Obtienes el resultado opuesto Que a fuerza te tienes que detener E irás más lento La moraleja Ahora sí Es que a veces en la vida Para ir más rápido hay que ir más lentos Ya sé Parece absurdo Pero es una de esas cosas absurdas en la vida Que son reales Que así funciona la vida Quién sabe por qué En italiano hay un dicho que dice Que va piano, va lontano, arriba sano En español lo suena también Pero básicamente lo que quiere decir es El que va despacio llega lejos y llega sano Y de esta experiencia hay otra cosa que aprendí La velocidad con la que trabajas Y las veces que te descansas Cambia día por día No siempre es igual Habrá días en los que el sol no está tan fuerte Y la temperatura está bastante agradable Y casi sentirás que ni siquiera tienes que descansar Y metafóricamente sumergirte en el agua Pero habrá días en los que el sol está tan fuerte Que tienes que cuidarte Y estarte constantemente sumergiendo en el agua Y los días de muchísimo sol O de buena temperatura No dependen de ti Habrá días que por motivos que no dependen de ti Y quizás ni siquiera detectas Simplemente estarás estresado y cansado Y te tienes que cuidar Y quizás habrá días en los que por ningún motivo en particular Te sentirás fresco y relajado Y no sentirás la necesidad de ir más despacio O descansarte Conclusión del video Como última analogía Tenemos que ser como relojes de arena Es decir, a un reloj de arena Pase lo que pase Siempre se va a tardar el mismo tiempo En pasar todos los granitos de arena Lo mismo debe ser para nosotros Lidiar con un granito de arena a la vez Y muy importante A la velocidad que nos sea posible Sin que nos rompamos Si en un reloj de arena Tú tratas de empujar la arena desde arriba Para que baje más rápido O tratar de hacer pasar más granitos de arena a la vez Vas a provocar que el reloj se rompa Y exactamente lo mismo nos pasa a nosotros ¿Quieres vivir sin estrés y preocupaciones Y con salud? Pues cuida tu mente y tu cuerpo Descánsate y dedica tiempo a estar bien y feliz Platón dijo El mayor error que cometen los médicos Es intentar la curación del cuerpo Sin intentar la curación del alma Y el gran ganador del premio Nobel de Medicina Alexis Carrel dijo Aquellos que no aprenden cómo combatir la preocupación Mueren jóvenes Y la pregunta es ¿Estás dispuesto a cambiar años de tu vida Por éxito en los negocios Y un estrés sin medidas? Y bueno, esto es todo por el video de hoy No se te vaya a olvidar suscribirte Ya somos 149 inscritos Poco a poco señores Poco a poco Y vamos por los 200 Acuérdate que una sola buena idea en tu vida Puede hacer toda la diferencia Entonces tú sigue buscando Yo soy P. Whatabout Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!